¡Suscríbete al canal! Se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Y hoy tenemos un invitado súper especial. Tenemos al profesor Alexis López Tapia de Chile. Así que hoy este programa va a estar súper interesante. Queremos igual recordarles que pueden apoyarnos para seguir sacando contenido para ustedes a través de patreon.com slash repúblicos. Y también tienen nuestra página web, que es repúblicos.org, donde van a encontrar contenido, todo el contenido que ustedes ven en nuestras redes sociales, a través de repúblicos.tv. Y todo lo que hemos ido sacando lo pueden conseguir ahí. Y también el link para ayudarnos y apoyarnos a través de Patreon. Así que ese aporte chiquito, aunque sea un poquito, nos ayuda a mantenernos aquí con ustedes en nuestros programas. Así que bueno, le vamos dando la bienvenida a los que van llegando. Esperamos al profesor López Tapia para conversar un poquito con él el día de hoy en nuestro programa de Punto de Inflexión. Así que bueno, vamos a esperar que se conecte, que se vayan conectando todas las personas a las que el Instagram le va informando que estamos ya en vivo. Y vamos a esperar al profesor. Hoy vamos a hablar de la revolución molecular disipada. Un tema interesante, entre otras cosas que vamos a hablar, por supuesto, con el profesor López Tapia. Entonces, lo estoy esperando por acá. Vamos a esperar a ver que haga la solicitud a la cámara. No sé si me escuchan bien. Si alguien me puede decir si se oye. Si está bien el audio. Siempre les pregunto, porque a veces como hay fallas de audio, entonces uno vuelve y está ahí como pendiente. Vamos a ver. Con tantos acontecimientos. Ah, me escuchan bien. Gracias, Joan. Perfecto. Hay muchas cositas que conversar. Y las vamos a ir sacando. Y Johanna ha tenido programas súper interesantes, que les recomiendo que los vean a través de YouTube. Han sido muy buenos los programas que hemos subido últimamente. Así que ahí les vamos dando la bienvenida a todos los que se van sumando. Y esperamos que nos llegue la solicitud del profesor. A ver, que no ha llegado. No tengo nada todavía por acá. A ver, esperamos un poco. Vamos a ver qué tal, cómo se va desarrollando esta conversación con el profesor. Vamos a ver qué tal, cómo se va desarrollando esta conversación con el profesor. Tantas cosas, porque siempre hay cosas súper interesantes. Ya, vamos a ver. No sé cómo enviar la solicitud. A ver si yo se la puedo enviar. No. No se la puedo enviar. Tiene que solicitarla a través de una camarita que tiene un signo más. Ahí puede tocar y solicita la cámara. Profesor. Ya lo vi que está por aquí. Porque creo que probablemente está desde la computadora y por eso a mí no me aparece para enviarle yo la solicitud. Me aparece como en transparente. Sí, pero por el mismo teléfono le debe salir la camarita. Sale como una cámara para grabar y sale un signo más dentro de la cámara. Si le da ahí, me envía la invitación. Y yo lo acepto para que aparezca. Qué raro que no me aparece para... Si está desde el celular, no me da la opción de invitarlo yo. Tengo que esperar que él me haga la solicitud. Así que, bueno, le pedimos disculpas por las demoras, pero estas cosas suelen pasar a veces cuando ya uno está en el programa. Entonces, esperamos un poquito al profe y ya estoy segura que en unos minutitos va a poder ingresar. Ni siquiera tenía instalado el Instagram. Ah, ok. Bueno. Pero está desde el celular. Vamos a ver. Vamos a ver. Claro, tenemos que esperar. No hay prisa, no se preocupe. Aquí lo estoy esperando. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. No me la solicito todavía. Estoy entrando en el celular. Bueno, perfecto. No hay problema. Lo vamos a esperar. Así que no se preocupe. Que tenemos temas muy interesantes. Así que tengo varias preguntitas para usted hoy. A ver, ¿qué me comenta? De todo lo que ha acontecido en el mundo. En Chile, sobre todo. Se están pasando cosas. Así que vamos a esperar. Así que vamos a esperar a ver que me llegue esa solicitud para comenzar con esta conversación con usted. Así que no se preocupe que aquí estamos esperando. Igual, este, ahora, como que sí, me aparece por acá. Listo. Así. Vamos a ver. Ya debe estar por aparecerme en pantalla. Veamos. Suspenso. ¡Ajá! Bienvenido. Por favor. Hola, querida. Muy bien. Muchas gracias por la invitación y discúlpame, pero es primera vez que hago uso de esta plataforma para un programa. No se preocupe. Bienvenido. Para mí es un gusto y un honor tenerlo aquí, profesor Alexis López Tapia, de Chile. O sea, que nos encontramos en el mismo territorio en este momento. Excelente. Estoy aquí. Aquí compartiendo con usted el territorio. Así que, bueno, le doy la bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación a punto de inflexión. Y bueno, tengo muchas preguntas. Así que, en principio, pues, no vamos a darle muchas largas porque ya llevamos algunos minutos en espera. Y vamos a entrar en materia, profesor. Fíjese. Una de mis preguntas, de mis principales preguntas, es que hemos visto que le han hecho muchísimas entrevistas en relación a la revolución molecular disipada. Nosotros hoy le queremos preguntar, además que le han hecho estas entrevistas en medios grandes y medios no tan grandes, pero hoy nosotros le queremos preguntar, ¿revolución molecular disipada en toda su aplicación en este momento en Hispanoamérica? Ok. Ok. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes están viendo el programa y a los que lo van a ver. Y quisiera poner tres cosas básicas antes de describir lo que me pregunta y responder, que son las siguientes. A través de los medios, particularmente de izquierda, a mí se me ha catalogado como el creador de la revolución molecular disipada. Eso es falso. De partida, esto es un modelo, no es una teoría, le ponen teoría de revolución molecular disipada, no es una teoría, es un modelo. Los modelos sirven para contrastarlos con la realidad, y bueno, si calzan con la realidad, sirven. Y si no calzan, hay que desecharlo. Vamos a ver si el modelo calza. Y lo tercero es que el modelo lo desarrolló mi profesor de politología, así que yo tengo humildemente el honor de haberlo dado a conocer. Soy el mensajero, pero no soy el autor del modelo. Lo único que le agregué modestamente fue el tema de la estrategia de Go, que eso lo manejo porque juego Go hace muchos años. Y lamento que estemos por esta vía, aunque, bueno, porque quería presentarle algunas láminas, y no sé si de acá no se va a poder, aunque tal vez... ¿Qué hago de sol? Porque lo tenía preparado allá, ¿no? En ese computador, pero no creo que se pueda. Entonces, simplemente decirles que esas tres consideraciones son súper importantes, porque si usted hoy día, por ejemplo, me buscan en Wikipedia, por supuesto, aparte de calificarme neonazi y una serie de cosas más, en Wikipedia se plantea que esto es teoría de la conspiración, que es de mi autoría, y que no tiene nada que ver con lo que los filósofos de la deconstrucción plantearon, particularmente Félix Guattari. Bueno, todo eso es una campaña de desinformación formidable, ha venido de parte del gobierno justamente de Maduro, por una parte, y segundo, muy fuerte en Colombia, donde el presidente Uribe se le ocurrió, él no fue a ninguna de mis conferencias, le dieron una conferencia a una persona que vino a una conferencia mía, que modificó la idea del modelo y se la presentó súper simplificada. Entonces, el presidente Uribe habló de revolución molecular y bueno, de ahí se agarraron todos los medios de izquierda para empezar a atacar al mensajero, pero con eso han logrado que el mensaje, y eso es lo más importante, se haya difundido por todo el continente y afuera incluso. Yo he podido reunir alrededor de 50 artículos, algunos de ellos bastante densos, de analistas, la mayor parte, por supuesto, críticos de izquierda, respecto del modelo. Entonces, ha servido mucho, por lo menos para que se ponga en boca de todos los analistas, y hoy día también hay analistas muy serios, particularmente europeos, que se dieron cuenta de que lo que nosotros estábamos diciendo efectivamente aplica a la realidad de Chile, a la realidad del continente, de Estados Unidos incluido, y que probablemente lo van a ver, o tal vez han visto en alguna medida en Europa. Así que esas consideraciones yo creo que son las primeras. Con eso, te respondo. Con eso, entonces, ¿este modelo está siendo aplicado en Hispanoamérica? Efectivamente. Coméntanos un poco de lo que vendría siendo ese modelo. Ok. Vamos a hablar del autor. El autor del modelo, mi profesor, pero el autor del concepto de revolución molecular, es Félix Guattari. ¿Quién es Félix Guattari? Bueno, es uno de los filósofos franceses de origen judío, hay que señalarlo porque es un dato importante en el análisis que vamos a plantear, que desarrolló la tesis de la deconstrucción. Este es el último modelo filosófico del comunismo como principio. Es un modelo que se desarrolla en Francia a partir de la revolución de mayo del 68, en París, donde estos tres filósofos estaban estudiando en ese minuto y dando cátedra a alguno de ellos, y se va a desarrollar del 68 en adelante. Un dato súper importante es que Félix Guattari muy tempranamente vino a Sudamérica y fue el responsable ideológico y también, digamos, táctico del triunfo del presidente Lula y del Partido de los Trabajadores en Brasil. Estuvo 14 veces en Brasil. Por lo cual, primera idea, Revolución Molecular fue traída por su doctor al continente y dejó instalada escuela acá de deconstrucción con esa tesis desarrollándose. En Chile estuvo una vez, el año 91, bueno, dejó inmediatamente instalada una escuela, su visita pasó casi desapercibida, solo la inteligencia de izquierda lo recibió poetas y gente de literatura y muy poco conocido en ese minuto por casi todo el mundo. Bueno, ¿qué dice? De aquí vamos a las definiciones más importantes. ¿Qué dice la deconstrucción? ¿Y qué dice particularmente la Revolución Molecular? Deconstrucción, yo lo indicaba, es el último desarrollo filosófico de comunismo como principio. El comunismo es un principio permanente todo el siglo XX, incluso hay gente que lo retrotrae a la Revolución Francesa, con Bouvet, que habría sido el primer comunista. Eso es anacrónico porque el concepto no estaba exactamente, pero claro, las ideas que planteó eran bastante más radicales que las ideas de la montaña en ese mismo instante, que eran Robespierre, Marat y Danton, es decir, los más radicales, bueno, eran más radicales que eso, y él se le cataloga como el primer comunista. Por lo cual, como concepto uno puede decir, hay 300 años de desarrollo del comunismo a nivel de Europa y en el mundo. Bueno, en Deconstrucción pasan dos cosas que son súper importantes. Deconstrucción tiene tres categorías que hay que analizar. Primero, que es postmoderna, que es postmarcista y es ametafísica. Ahí están las tres. Voy a explicarlo. Postmoderna, porque surge en 68, se supone que el siglo XX es el siglo de la modernidad. Bueno, pero eso es variable, ¿no? Cada siglo le dice al siglo anterior que era un siglo atrasado, entonces se pone otro nombre. Le decimos Edad Media, la Edad Media, porque bueno, vino el Renacimiento y los renacentistas se creían superior a la Edad Media, eran los del medio. Nosotros somos la vanguardia. Pues bien, idem, este modelo, esta filosofía de la deconstrucción, se encuentra, se enmarca en lo que se llama postmodernidad. Que es un término que dice que es después de lo moderno, pero no te dice qué es, porque postmodernidad es después de lo moderno. La segunda idea es que es postmarcismo. Entonces, si uno le dice a los deconstruccionistas que son marxistas, se equivoca, porque ellos no son marxistas, son comunistas pero no marxistas. Y vamos a ver por qué. Son postmarcistas nuevamente. Y lo tercero es que son ametafísicos, y eso cuesta un poco más de explicar, porque en general el comunismo y su expresión fundamental, las dos ramas, que son marxismo y anarquismo, son antimetafísicas. Bueno, la deconstrucción avanzó un paso más allá y entró en la ametafísica, sin metafísica. Bueno, esas tres cosas son súper importantes. ¿Qué hicieron los deconstruccionistas? Señalaba yo que Félix Guattari, Jacques Derrida y Michel Foucault, que son los tres autores más importantes de construcción, hay muchos más, y de hecho en el 68 a la fecha hay una playa de autores de deconstrucción, eran franceses, de origen judío. ¿Por qué lo señalé? Porque al igual que Marx, Carlos Marx, que también, en este caso era alemán, de origen judío, lo primero que hizo Marx, y lo primero que hacen estos deconstruccionistas, es irse contra la religión de sus padres, contra el hebraísmo en este caso particular, para rechazarlo y para tratar de construir, ellos dicen, formalmente, una nueva identidad del pueblo judío sin Dios. La primera idea, y eso te pone inmediatamente ya, no es ni siquiera en la antimetafísica, podrían haberse declarado satánicos, y bueno, hubieran estado en la antimetafísica, pero ellos niegan inmediatamente la existencia de cualquier cosa que sea divina, superior, espiritual. Esa es la categoría más importante. Luego, inmediatamente hay que decir, otra cosa que es histórica, que tampoco implica nada, desde el punto de vista de juicio de valor, es que los tres autores son homosexuales, y transforman inmediatamente su homosexualidad, que es normal en la humanidad, porque ha habido siempre, pero no es, y este es el punto más importante, central en el desarrollo de la humanidad, en marginal, bueno, de margen, de marginalidad, la transforman en central, y la proponen entonces, como otra de las vías de liberación, dicen, vamos a ver de qué. Y la tercera característica, de estos tres autores, es que son, básicamente, lingüistas, dos de ellos, y psicólogos, en el caso de Rida, en particular, perdón, de Guattari, en particular. ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué son post-marxistas? Bueno, es bastante sencillo. En Marx, y todos los desarrollos del siglo XX, hasta de construcción, había venido planteándose la idea de que el comunismo debía apropiarse de los bienes de producción. Esa es la tesis básica. Y luego, eso se llamaba la infraestructura, una vez que se apropiaban de la infraestructura, se podían apropiar de la superestructura, el pensamiento, la cultura. Ya, en algún minuto, en Italia, había surgido un pensador marxista, súper importante, Gramsci, Antonio, que dio vuelta esta ecuación, y dijo, en su cuaderno de la cárcel, estaba preso, porque el fascismo había ganado, en Italia, y lo metieron preso. Bueno, que lo que había que hacer, era, primero, apropiarse de la cultura, o el pensamiento, la superestructura, y luego, que se conquistaba aquello, bueno, bajaban, a la infraestructura. ¿Qué significa? Es súper simple. Si ustedes creían, que los marxistas, actuales, post-deconstruccionistas, o deconstruccionistas, estaban preocupados por el tema de la propiedad, del dinero, del capitalismo como tal, es absolutamente secundario. Eso va a caer, solo, dicen ellos, si nosotros conquistamos primero, antes que nada, la conciencia, la cultura de las personas, el cómo ver el mundo. Así que le importa poco, ¿por qué? Porque, claro, pues, si usted tiene un país, y logra convencer, a una enorme cantidad de la población, de que, lo que se plantea, por parte de ellos, es lo correcto, lo bueno, eso es lo que hay que hacer. Después, apropiarse de los, medios de producciones, muy fáciles, vimos siempre con, con Sorna, pero ahí está el fundamento, a Chávez diciendo, expropiese, en Venezuela. Bueno, ¿por qué lo dice, y por qué lo puede decir? No es por un problema jurídico, es por un problema, de pensamiento, porque la gente está apoyando eso. Entonces, ahí está el punto. De Gramsci, muchos autores, se pasaron, a la escuela de Frankfurt, que también venía desarrollando, la escuela de Frankfurt, originalmente, fundada en 1922, en Alemania, o 23, se llamaba Instituto para el Nuevo Marxismo. Así que era muy clara y evidente en lo que estaba planteando, el nuevo marxismo en esa época. Bueno, cambiaron el nombre y cuando en Alemania triunfó el nacionalsocialismo con Hitler, ellos escaparon de Alemania y se fueron a Estados Unidos. y esto es relevante porque Estados Unidos, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, tiene dos corrientes de marxismo fuertes dentro del país. La primera fue y se produjo con esta escuela de Frankfurt que los profesores se fueron a Estados Unidos y entraron en cátedras de la universidad más importante norteamericana. Y la segunda es cuando con Stalin los stalinistas empiezan a perseguir básicamente a los trotskistas y a Trotsky, por supuesto, lo asesinan en México. Bueno, muchos trotskistas, muchos, una enorme cantidad, se fue a Estados Unidos y en Estados Unidos los capturaron desde el punto de vista de usarlo para los organismos de inteligencia. Entonces entraron muchos trotskistas entre otros organismos a la CIA. La CIA tiene, entonces, un fundamento marxismo que uno podría decir ¿cómo? Pero bueno, ahí estamos. Y hoy día, en el sector más liberal, en América del Sur nosotros decimos que, claro, están los republicanos y los liberales en Estados Unidos, pero liberal en Estados Unidos es la izquierda. Eso significa que los sectores más radicales de la izquierda son trotskistas en Estados Unidos. Ese es un punto súper importante. Bueno, todas estas consideraciones ¿para qué? Porque hubo revisiones de marxismo casi permanentemente después de Gramsci y muchos autores escribieron, pero los más relevantes son los tres deconstruccionistas de los que estoy hablando, Derrida, Guattari, Foucault. ¿Qué dicen ellos? Dicen, si le hacemos caso a Gramsci y de lo que hay que apropiarse de la cultura, la superestructura, bueno, ¿cuál es la primera herramienta de dominio del pensamiento, ¿no? Y responden, el lenguaje. Entonces, por eso, literalmente estudian lingüística, dos de ellos, tres en general, otro autor más, y son catedráticos de altísimo nivel en Francia, la Sorbonne y otras universidades prestigiosas, dan clase, se llena de alumnos, porque lo que están plateando es muy novedoso. ¿Qué dicen? Lo voy a poner fácil, se puede hacer más complejo lo de deconstruccionistas, escriben difícil siempre, pero básicamente dicen que ningún texto tiene una sola forma de ser interpretado. Usted dirá, ¿y qué tiene de importante eso? Ah, tiene mucha importancia. Porque si yo le digo a usted, mire, el bosque está formado por árboles que tienen troncos, raíces y pollajes de color verde, y usted me sale y me dice, nosotros no creemos eso. Del texto que usted acaba de decir, primero hay una afirmación que es una petición de principio, ¿por qué usted dice que la copa de los árboles es verde? Y claro, eso recuerda cuando decía, algún día tendremos que defender por la vía de las armas nuestro derecho a decir que el pasto es verde. Cuando a usted le cambian el sentido de las palabras, le cambian la realidad. Y por eso el lenguaje es la primera herramienta de dominio. Y los deconstruccionistas sistemáticamente construyeron un lenguaje propio, propio de la deconstrucción, y superaron, por eso son post-marcistas, al marxismo. El marxismo quedó atrás, lejos, un deconstruccionista no se va a definir, de hecho, muchos de ellos fueron críticos de Stalin, por ejemplo, porque son post-marxistas. Ellos están mucho más preocupados de la captura cultural de la sociedad que de la captura de los medios de producción o la riqueza. Eso es después de que capturan ideológicamente la sociedad. Usted me pregunta, entonces, ¿cómo opera esta herramienta de dominio? Voy a poner un ejemplo que es súper sencillo y usted se da cuenta. ¿Qué significa para usted aborto? Asesinato. Ya, ok. Y probablemente muchísimos de los telespectadores que están viéndonos, si no todos, van a considerar que el aborto es eso, un homicidio, un asesinato de un ser humano que está por nacer. Sí. Y en Chile la Convención Constitucional acaba de poner en estas normas de la nueva Constitución el derecho a aborto hasta los nueve meses. Hasta los nueve meses que estación. Entonces, un bebé podría ser abortado dos minutos antes de que nazca y bueno, sería aborto. Sería legal. Claro. Sería un asesinato en cualquier parte y estoy de acuerdo. Pero la pregunta en realidad no es esa. La pregunta es ¿qué significa aborto en deconstrucción? ¿Qué significa aborto en deconstrucción? Bueno, significa literalmente aborto. Orto es recto. De ahí viene el nombre de varias cosas. Recto. Pues bien, aborto es fuera de lo recto. Lo recto es la norma. Por lo cual para los deconstruccionistas el aborto es un medio para medio para que las mujeres salgan de la norma. Ese es el fundamento. Matar a la guagua es episodico. Sirve para que la mujer salga, sea parte de la norma. ¿Cuál es la norma? Bueno, la norma natural en el planeta es que la especie sexual en general las mujeres, las hembras tienen cría. Ese es el fundamento de la naturaleza. Claro. Bueno, cuando una mujer, una hembra elimina a sus crías, bueno, se sale de la norma. De ahí aborto es de construcción. No tiene nada que ver entonces con el concepto de asesinato porque para ellos el feto no es ser humano. Entonces, no hay asesinato y eliminarlo hasta los nueve meses incluso, Chile. Bueno, eliminarlo es simplemente sacarse una cosa que está invadiendo su cuerpo como si fuese un parásito. Bueno, y usted lo elimina nomás. Esa es la mentalidad. ¿Qué logran con eso? El lenguaje entonces permite que ellos sostengan el aborto. Chile, como lo acabo de decir, a nivel de la constitución, mientras los grupos pro vida se dedican a defender la vida porque están defendiendo nada de que no hay punto contacto porque si para ellos el feto no es un ser humano, ¿dónde está el punto de contacto con los que están defendiendo la vida desde la concepción? No hay punto contacto. Lo que se debiera explicar a todo el mundo es que cuando ellos dicen aborto están ocupando la muerte, el asesinato de los fetos para que las mujeres salgan de la norma. Ahí está el fundamento. Ahí tiene un ejemplo. Voy a poner otro. No sé si usted ha escuchado el uso del término me hace sentido. Aquí en Chile hasta los intelectuales más intelectuales ocupan esa frase. Me hace sentido. Como si fuera súper elegante y tal vez tal vez alguien con mucha cultura ocupa esa forma de decir me hace sentido. Bueno, esa es una frase de construcción pura porque de cuando acá la cosa inanimada tengo una cuchara en la mano. Esta cosa me hace sentido a mí que soy el ser animado que tiene pensamiento y que tiene alma incluso. Nunca. Claro. Entonces se cambia la trascendencia la trascendencia que nosotros somos trascendentes particularmente nosotros porque tenemos alma respecto a la inmanencia la inmanencia que las cosas son por sí mismas sin necesidad que alguien las describa. Entonces por eso les hace sentido las cosas. Bueno, una cajería de cigarros le hace sentido a ellos ellos no les dan sentido a la cajería de cigarros se da cuenta de construcción. Claro. Y se salen de la metafísica y se pasan a la metafísica en el lenguaje. Solo con esto que acabo de decir. Solo con esto. Claro. No se da cuenta la persona que está usando categoría impropia que le están cambiando el lenguaje con cosas súper sencillas Por supuesto. Y termina cambiando la realidad. Son cosas trascendencia que la gente le cuesta como darse cuenta que realmente hay ahí como una manipulación en intercambio del concepto en sí. Así es. Exactamente lo que estás diciendo porque esta forma es muy sutil y por eso es muy peligrosa porque va capturando la mentalidad de las personas sin que se percaten de que están siendo adoctrinadas que es lo más importante. Si usted quería ser comunista antes de los deconstruccionistas bueno tenía que meterse al partido comunista ¿qué decían los comunistas? Y siguen diciendo de todo el mundo que no es comunista que son enfermos alienados por ende hay que desalienarlos hay que sanarlos dicen los comunistas y para eso tienen que adoctrinarse como comunistas ese es el principio fundamental en deconstrucción el concepto de alienados también sigue existiendo pero lo ocuparon para otra cosa a la gente que se opone a cualquiera de los esquices o fracturas o ramas de la construcción ya lo voy a explicar le dicen que son fóbicos entonces si a usted no le gustan los homosexuales le dicen homofóbico lesbofóbico ¿saben qué le están diciendo? que un enfermo lo mismo que le estaban diciendo los comunistas a todo el resto porque las fobias son enfermedades no es que a alguien le caiga mal algo eso es otra cosa pero cuando a usted lo califican de fóbico homofóbico que no existe a usted no se le pone la piel con sarpullido y no se le corta la respiración porque se junte con alguien homosexual para nada en absoluto no hay fobia a eso bueno en la misma forma que los comunistas decían alienados ahora le dicen fóbicos de cualquiera de estas cosas para poder localizar como enfermo entonces le cambian el sentido a el concepto de fobia el concepto de fobia es un concepto médico particular específico de gente que tiene reacciones incluso alérgicas a arañas a no sé pedo de gato etc y tiene complicaciones físicas ¿qué tiene que ver eso con no querer por ejemplo que la homosexualidad sea promovida en los colegios a nuestro hijo como una conducta normal no tiene nada que ver nada que ver una cosa es una fobia real agorafobia tengo miedo a los espacios abiertos públicos y otra cosa es que yo no quiera que se adoctrine a mis hijos en teoría de género entre otras cosas exacto las categorías más importantes bueno el lenguaje entonces es capaz de controlar crear la realidad dicen ellos y luego controlarla porque si usted define que cualquiera cualquiera que se oponga a la homosexualidad es fóbico lo excluye usted ya no lo considera como parte de los normales que serían todos los que aprueban la homosexualidad como concepto criterio y la teoría de género que ya voy a leer la segunda noción que los deconstruccionistas establecen que es muy importante es que a diferencia de todos los modelos y aquí ya entramos en revolución molecular de todos los modelos revolucionarios del siglo XX donde había un líder y esto era vertical arborio dicen ellos y ya van a ver por qué bueno ellos dicen que esto tiene que ser horizontal y aquí vienen las consideraciones un partido político incluso el partido comunista son por definición vertical institucional tienen un presidente de partido tienen un tribunal de de honor tienen candidatos tienen senadores diputados vertical hasta los militantes en deconstrucción y son los primeros que lo plantean así formalmente se reemplazan los partidos políticos por los llamados movimientos sociales no son movimientos sociales son movimientos políticos que claro no tienen la calificación de partidos y no tienen ninguna de las exigencias que tenemos para que la gente haga partidos políticos significa que usted puede estar en un movimiento en diez da lo mismo usted puede estar en el movimiento pro veganismo a la vez ser animalista y a la vez estar en el grupo pro lesbiana de no sé dónde los tres movimientos que implica que los partidos políticos verticales van a ser reemplazados desplazados por los movimientos sociales que son políticos bueno de construcción entonces dice que hay que salir de lo arbóreo lo vertical la idea de un tronco de un árbol y pasarse a lo horizontal a lo que ellos llaman radicular o rizomático que son las raíces de los árboles como se imbrican unas con otras y efectivamente si usted mira lo que ha pasado en Chile quienes desarrollaron desde el 18 de octubre del 2019 el intento de revolución en el que estamos en curso bueno no operaron desde la perspectiva de partidos políticos son movimientos movimientos sociales comillas quienes dominan la convención constitucional en este momento los más radicales los más aceleracionistas y maximalistas son de los movimientos sociales no son gente que entró que venía a militar en un partido ellos dominan la convención porque los movimientos reitero cuentan formados por la misma persona en cuatro o cinco movimientos pues entonces usted puede hacer todos estos movimientos y no tiene ninguna exigencia la que tienen los partidos políticos en Chile entonces se le abrió la puerta a los movimientos para que presentaran listas para la convención constitucional el resultado es que la convención constitucional está dominada completamente por el sector más radical que viene de estos movimientos los partidos no lo controlan ni la izquierda institucional lo controla es decir el partido comunista y el frente amplio en Chile que están en el poder no tienen capacidad siquiera de controlar el sector más radical que son estos movimientos representados en la convención constitucional ¿por qué es tan importante? porque aquí viene el primer concepto esta es una forma de revolución y eso yo creo que no hay ninguna necesidad de explicarlo mucho es una revolución lo que está pasando en Chile es una revolución no es un proceso democrático aparenta ser democrático se viste como si fuese democrático pero es una revolución en curso que tiene una forma una forma de operar que es horizontal coercitiva y por violencia que logra que se verticalice para cambiar la constitución ya lo muero en particular entonces lo que cambia del modelo vertical jerárquico el modelo stalinista que sería como el más clásico pero Mao Zedong Fidel Castro e incluido Hugo Chávez todavía siguen ciertos verticales ¿no? ¿qué hizo Chávez al llegar al poder? bueno verticalizó más incluso el tema del ejército y lo incorporó dentro del gobierno entre otras cosas y luego iban dando el paso hacia la idea de movimiento porque ustedes tienen estos colectivos ¿no? que son horizontales bueno no alcanzaron porque son del modelo anterior siguen siendo verticales y incluso en Bolivia tampoco alcanzaron pero en Chile sí en Chile ya es horizontal la revolución absolutamente y que implica que no hay un líder a la cabeza visible porque son colectivos movimientos intenciones ganas deseos dice Guattari expresado usted no puede el sistema institucional vertical del estado ahora no puede combatir algo que es horizontal no hay punto contacto nuevamente claro entonces cuando yo salí de Chile a explicar esto lo que nos estaba pasando y lo que iba a pasar en todo el continente y fui a Paraguay a Bolivia y a Colombia bueno les dije ustedes tienen los mismos elementos presentes de lo que tenemos en Chile y el resultado va a ser igual van a llegar exactamente a lo mismo por una vía o por la otra ¿por qué podía decirlo? porque el modelo se cumple pues y lo último que tiene el modelo en el nombre de la definición que acabo de dar es la idea de disipado bueno eso es lo que mal les cuesta a estos pseudo intelectuales de izquierda que han venido criticando el modelo porque no lo entienden ellos creen que disipado porque yo siempre hay una explicación para los medios muy básica de esto porque después van a ver que es más complejo el tema bueno disipado significa que los grupos los movimientos que actúan y operan generando las acciones de violencia después se disipan no los pilla usted esa es la primera idea pero lo que se disipa en realidad y esto es lo más importante es el rol y función del Estado porque cuando tiene azonadas permanentes de masas de personas protestando que se yo y sectores por supuesto más radicales que van a ejercer violencia y el Estado no puede imponer el orden a ese caos lo que se invisibiliza es el Estado por ende revolución molecular y disipada ahí está la idea esos tres conceptos lo forman que dijo Guattari que el autor de la revolución molecular el libro es de él bueno dice que lo que va a venir es la revolución del deseo dice y bueno si usted mira a los colectivos que participan en estas en estas formas de subversión son de deseos la mayor parte de ellos lo que los deconstruccionistas quieren hacer es transformar la marginalidad social económica cultural de todo tipo en central de la sociedad por ende recuerda lo que dije de homosexuales bueno como ellos lo eran dijeron no pues aquí resulta que nosotros nuestros valores son los que la sociedad tiene que tener y lo ponen como central en la sociedad de ahí teoría de género una de las líneas lo esquice de deconstrucción la humanidad y la naturaleza no tiene género tiene sexo desde la aparición del sexo que nos hizo muy felices a todos nosotros que somos seres sexuados y lo pasamos bien gracias a eso pues bien hay dos manifestaciones de sexo hembra y macho punto no hay más el resto puede ser peratología son monstruosidades dicen hibridismo o lo que sea pero del punto de vista reproductivo y sexual hay dos bueno ¿qué significa la homosexualidad? ¿el lesbianismo es lo mismo? ¿que no son dos? pues serían más y ellos dicen entonces bueno esto que nosotros somos es lo que la sociedad debe ser y por eso imponen la noción de teoría de género y luego obviamente a los niños hay que educarlos en homosexualidad y el lesbianismo a las niñas y así porque si no sería dicen ellos una educación mire como ocupan bien el concepto sexista dicen ellos pero evidente que tenemos que tener una educación sexista porque por eso tenemos sexo y los machos no somos iguales a las hembras y las hembras tienen competencia que los machos no tenemos y así suma y sigue así que dense por orgullosos de ser parte de las generaciones todavía que fueron formadas en una educación sexista porque usted entiende para qué y por qué es importante el sexo la generación actual que ya está formada en deconstrucción y para ella es transversal y horizontal esto no entiende entonces tiene serios problemas porque todos sabemos el problema que hay cuando un chico que tiene esa cosa que están diciendo ahora de indeterminación del género se lo lleva porque para eso es el proceso a transformarse en homosexual y bueno después se va a dar cuenta que no quería hacer eso y va a tener problemas por esa vía o una niña que hace lo contrario y se transforma en lesbiana y ellos normalizan entonces estas categorías que son normales en el sentido de que existen siempre han existido en la sociedad pero ahora son centrales en el adoctrinamiento en la formación de las nuevas generaciones esa es una teoría de género la segunda que toma es muy importante ah y teoría de género por supuesto en Guatari es una expresión de qué del deseo pues del deseo sexual en este caso particular pero deseo eso es revolución del deseo dice otra toma el indigenismo que había curiosamente aparecido como modelo no en América del Sur viene de Europa ¿en dónde? en lo que se llamó y sigue llamando en Europa las luchas por la liberación nacional ¿dónde empezó eso? bueno en España con el País Vasco o los Vascos los Vascos históricamente han estado divididos entre Francia y España nunca constituyeron Estado por sí mismos estaban en los dos en los dos Estados que sí existían y su población por supuesto que puede ser calificada de nación en términos de claro constituye una unidad cultural de lenguaje de historia y tradiciones ¡pum! ningún problema pero Estados no son y ellos agarran el concepto entonces de lucha de la liberación nacional y lo aportan impropiamente a las tesis del indigenismo y particularmente ahora lo que se llama la teoría la teoría crítica del racismo el racismo crítico lo voy a explicar en indigenismo el problema que hay es que la mayor parte de las culturas en América que existían antes de la llegada del Europeo solo algunas de ellas con tacos los dedos a la mano habían llegado al Estado de Estado es decir a un ordenamiento superior a los meros clanes a las tribus a grupos étnicos incluso ¿cuáles son? juntado con los dedos a la mano Aztecas Olmecas Chichimecas probablemente en Centroamérica Inca Inca en Sudamérica y quizás los pueblos en Norteamérica quizás digo porque no no está tan claro por las construcciones de los indios pueblos probablemente sí bueno ¿qué implica entonces decirle nación a estos grupos? que usted lo está tratando impropiamente nunca fueron naciones ¿ya? eran tribus perfecto ningún problema o clanes familiares y en Chile nuevamente en la Convención Constitucional se le abrió un cupo a los sectores de los pueblos originarios ¿y qué lograron con eso? bueno que con un 2% del total del padrón que votó por ellos ocupan un 12% de representación al interior de la Convención Constitucional y por ende son parte del grupo radical y por eso han definido a Chile en esta nueva Constitución como un Estado Plurinacional bueno Chile nunca fue en toda su historia Estado Plurinacional como así Bolivia tampoco lo fue pero bueno el señor García Linera que es el asesor directo de BORIC el presidente actual y por ende de todo el sector del Frente Antio que está metido con la tesis del indigenismo ha venido planteando que toda América no solamente Chile y Bolivia Argentina Perú etcétera van a tener que transitar de ser repúblicas a ser estados plurinacionales y un estado plurinacional y quiero que todos lo entiendan súper bien no es una república la república viene claro en nuestro caso como herencia de la subversión inglesa que fue la revolución francesa y luego del ataque de esa misma subversión a España para liberar a Inglaterra de sus dos competidores geopolíticos más importantes y ganan los ingleses por supuesto resultado de la invasión a España Napoleón que fue financiada desde Inglaterra por la Casa Rothschild fue que nosotros en América nos liberamos comillas mentiras entramos en una guerra civil y nos independizamos lo que hubo en América no fue la confrontación de ejércitos nacionales contra ejércitos españoles falso en América había dos lugares donde había ejércitos México y Chile no había más y muy 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 reducido lo que hubo fue el conflicto entre criollos básicamente en todo el continente y la guerra de independencia fue una guerra civil entre criollos para qué para decidir si queríamos ser parte de esa monarquía que habíamos sido porque América siempre fue parte integral del reino de España nunca fuimos colonia otro problema más mental que nos meten en el línea de coloniaje otra de las de las problemáticas Colón claro llegó a América pero la noción de colonialismo y de los colonos es muy posterior pues ¿a qué refiere? aclaro la primera colonia real que hubo en el planeta que fue justamente los ingleses que toman a su población la meten en otro territorio y lo conquistan y lo dominan lo hicieron en Sudáfrica lo hicieron en la India lo hicieron en Australia por ejemplo ahí hay colonias en América no hubo colonias en América los españoles llegaron y desde que llegaron empezaron a mezclarse con los pueblos originarios y ha resultado de esa mezcla la mayor parte de la población en América hasta el día 2 y particularmente en Chile donde el 80% de los chilenos tiene ancestros indígenas y ancestros europeos ¿cómo distingue usted entonces a los chilenos que son mapuches de chilenos que tienen sangre mapuche por supuesto pero no tienen apellido mapuche ¿por qué? porque la la idea de que el apellido paterno no se preserve implica muchas veces que se pierden los apellidos de las madres y que podrían haber sido apellidos indígenas primera idea entonces le pongo el caso de mi familia mi hijo y mi señora son mapuches están inscritos como mapuches legalmente bueno con la nueva constitución plurinacional yo soy un ciudadano segunda categoría respecto a ellos a mi señora y mi hijo ¿por qué? porque se les aseguran cupos formalmente en las elecciones que vengan y sus votos y aquí está la primera noción valen muchísimo más que los votos de los chilenos comunes y corrientes que son de segunda categoría ¿por qué? porque se va a mantener esa cosa del cupo que ya lo vimos en la convención en el nuevo sistema plurinacional entonces siempre con 100 votos van a tener electo a un representante mientras los chilenos comunes y corrientes para llegar a resultar ser electos van a tener que tener 100.000 votos o más ¿qué significa? que se rompe el primer principio de cualquier república igualdad ya no somos iguales pues hay pueblos que tienen que son de primera categoría los pueblos indígenas y luego todo el resto de nosotros los criollos somos de segunda categoría no hay igualdad en el voto lo que significa inmediatamente y en Chile se quiso hacer y se quiere hacer en la constitución no hay igualdad ante la ley pues porque van a generar estos tribunales indígenas propios de ellos sin jurisdicción del estado de Chile incluso y hay una polémica enorme respecto a esto y ya lo habían instalado en la convención y quieren ponerlo en la constitución entonces significa literalmente que se acaba el primer principio de cualquier república igualdad o el segundo bueno lo estoy diciendo en desorden pero fraternidad igualdad libertad fraternidad bueno la fraternidad en Chile se acabó el 18 de octubre con el ataque sistemático que tuvimos ese día planificado a 60 estaciones del metro que hasta el día de hoy nadie sabe quiénes fueron curiosamente claro pero no se hace una teca así con gente espontáneamente con acelerante y una serie de otras cosas que sabemos hoy día y luego con la mantención de la violencia permanente que nos ha llevado hasta la situación actual donde tenemos guerrillas operando en la Araucanía en forma absolutamente escalada en este instante matando gente quemando casas quemando camiones etcétera y por la zona norte tenemos un problema de invasión literalmente y disculpa que lo diga así pero de todos los venezolanos que el régimen de Maduro en este minuto está sacando del país y muchos de ellos y lo sabemos y tenemos certeza de esto son oficiales del ejército venezolano con grados importantes como coroneles puestos en Chile para apoyar el proceso revolucionario así de simple entonces dos polos dos focos de conflicto abierto en desarrollo y por ende no hay fraternidad se acabó el segundo principio y si logran imponer esta nueva constitución que suprime el senado es cámara única aunque quieran poner estos senados regionales que quieren inventar pero sin ninguna atribución real bueno se acaba lo tercero y más importante que debiera ser lo primero la libertad que es lo que le pasa a usted porque usted tiene un modelo un sistema operando que logra que una minoría que siempre ha sido minoría se haga del poder sobre la gran mayoría de la nación la domine la dirija la conduzca y se apropie de todos los recursos de todos en la nación ahí tiene el modelo y en Chile literalmente ha pasado esto entonces revolución molecular disipada es la forma en que uno puede entender el proceso porque es un modelo de análisis de cómo se logra que de movilizaciones de colectivos que andan por ejemplo los colectivos animalistas ¿qué dicen? bueno que hay que proteger a los animales por supuesto que hay que proteger a los animales pero no quieren que los animales tengan derecho equivalente a los seres humanos porque son sintientes dicen así está la constitución acá la nueva entonces como son sintientes bueno van a tener los mismos derechos por ser sintientes respecto de nosotros respecto a ciertas cosas ¿perdón? y luego de eso se pasa entonces a cosas como por ejemplo que se prohíban los huevos ¿por qué? claro pues las feministas alegan que son otra rama más de que las gallinas son violadas por el gallo pues entonces como son violadas usted no debe comer huevos porque eso es fruto de una violación entre otras cosas animalismo radical y por el otro lado países como Paraguay mucha de la economía de Paraguay hasta el día de hoy depende de la ganadería la otra parte agrícola pero la ganadería es súper importante en Paraguay bueno se acaba la ganadería pues nosotros no podemos estar matando animales sintientes para comer vamos a tener que volvernos y tercera categoría más veganos puros vegetales y el veganismo avanza y se transforma en el anarco veganismo es decir una rama de marxismo de comunismo perdón operante entonces un anarco veganista es tan radical como cualquiera de las otras ramas que andan tirando y quemando buses en la calle con molotov lo mismo no hay discusión la deconstrucción y el modelo de la revolución molecular disipada toma todos estos deseos porque eso es lo que son y los transforma en qué en máquinas de guerra ese es el concepto de ellos lo dice Guattari son máquinas de guerra y a esto y con esto ya termino se le suma una segunda derivada porque los deconstruccionistas empezaron a estudiar no a Stalin a Mao a Mao Zedong en China y se dieron cuenta que Mao Zedong había empleado en la guerra contra Japón primero la invasión japonesa segunda guerra mundial y luego con la guerra civil contra los nacionalistas chinos una estrategia diferente a la estrategia que Occidente había venido ocupando tradicionalmente que Mao definió como guerra popular prolongada ¿y cuál es el fundamento de la guerra popular prolongada? bueno que igual quien de construcción no opera con la lógica vertical de grande ejército enfrentado a grande ejército no opera así opera molecularmente y por ende se desarrolla a través de guerrillas y lo primero que hizo Mao le costó mucho imagínense a los comunistas soviéticos verticales estalinistas que le decían a Mao bueno usted tiene que hacer la revolución con los proletarios y Mao que no era tonto los quedaba mirando con cara de ¿cómo quieren que haga la revolución con los proletarios en China si en China el 1% de la población son proletarios todo el resto el 99% son campesinos yo tengo que hacer la revolución con los campesinos ¿y qué hizo? ah esto fue un enfrentamiento Mao no tenía el poder en ese minuto pero logró imponer la idea de formar guerrillas campesinas con gente con muy poca instrucción militar casi sin nada entonces todo el mundo lo despreciaba y puso una y puso la otra y puso otra y etcétera y la lógica que aplicó y esto es lo más importante fue la lógica de un juego oriental que se llama Weichi en China y Go en Japón y Baduk en Corea que es el juego más importante y más complejo que hay en juegos de salón o de mesa o tablet la comparación es más o menos así el ajedrez es al Go lo que las damas son el ajedrez ese es el nivel de espacio Mao Zedong era un buen jugador de Go y aplicó la estrategia de Go en el conflicto en China y ¿qué es la estrategia de Go? básicamente y por eso los deconstruccionistas pues la van a tomar dice que hay que tomarse las esquinas del tablero que conquista las cuatro esquinas gana el juego dice un principio en Go pues bien hay que conquistar la marginalidad los bordes del tablero y luego usted va por el centro entonces en nuestras democracias en todo el continente usted está siempre preocupado porque se vayan a tomar el gobierno o porque se vayan a tomar el parlamento o porque ganan todas las elecciones municipales o ganan los concejales bueno dése cuenta que eso es resultado del proceso de captura ideológica del margen de la población pues de la mayor parte de la población que otra característica porque en un tablero de Go que tiene unos puntitos que se llaman puntitos de Yoseki de inicio o de handicap bueno si usted cuenta los puntos que están en el centro del tablero que representaba China ese es el concepto son menos puntos de los que están en el borde bueno quien conquista el margen conquista el centro y en el centro ellos ponían sobre el tablero un punto ahí central que se llama el Tengen que representaba al emperador sobre todo el resto de los puntos al centro del tablero y Mao logra entonces cercar así funciona con el tablero a las fuerzas regulares japonesas primero ¿qué hicieron los japoneses? guerra vertical tomaron las carreteras tomaron los trenes se fueron a las principales ciudades y se quedaron en la ciudad Mao no estaba en la ciudad estaba fuera de la ciudad se era en campesino ¿y qué es lo que hacía? cercaba a la ciudad y le cortaba el aprovisionamiento y cuando ya las tropas estaban complicadas y tenían que salir bueno agarraba a destacamentos japoneses lo emboscaba y lo eliminaba y quiero decirle que la estrategia fue tan buena que por ejemplo estos son números de claro en la revolución china muchísimo más grandes que acá pero una división completa blindada japonesa fue aislada por Mao más o menos 700.000 hombres 300.000 por cada una de las guerrillas le cortaron los suministros y en una semana la arrasaron la arrasaron sacaron a los japoneses literalmente con esta estrategia en tres meses de China y luego ya mucho más consolidado Mao bueno aplica la misma estrategia con los nacionalistas chinos que tienen que arrancarse a la isla donde están hasta el día de hoy porque pierden absolutamente todos los frentes pero eran verticales bueno este es un modelo horizontal revolución perdón guerra popular prolongada es horizontal y con estrategia go y que hacen los deconstruccionistas en un texto que se llama mil mesetas aquí Foucault y De Luz y otros más van a plantear entonces que el modelo de estrategia que tiene que usar revolución molecular es la estrategia de Go no lo dicen en función de que vaya a haber una guerrilla ahora en este momento inmediatamente sino que la estrategia básica es capturar a la población del margen que significa la población menos educada que es la población con menos ingresos que es la población más inculta margen y cuando la capturan ideológicamente entonces recién van por el centro así que el problema que hay en nuestra democracia y Venezuela es el ejemplo más claro es que si usted no se preocupa puede tener la economía más potente del continente Chile en el caso emblemático puede tener petróleo en el caso venezolano da lo mismo si usted no se preocupa de que la población del margen del borde en una distribución normal de Gauss reciba educación cultura y se la voy a decirlo con la idea de la pandemia se la vacune contra el comunismo y por ende contra la deconstrucción usted va a perder esa población la democracia la va a perder y cuando la pierde ellos la ganan y cuando la ganan no es que va a conquistar el centro del tablero la ciudad es más importante la ciudad capital en el caso de Colombia que está en curso si usted mira la actual distribución de las guerrillas que están operando todavía por supuesto en Colombia se da cuenta que están literalmente rodeando en todo el país el centro que es Bogotá y en Bogotá operaron en alguna época pero ya no y no están haciendo acciones salvo cuando hicieron las marchas del año pasado y antepasado que son revolución molecular donde los colectivos claro empezaron en los conflictos con la policía pero las guerrillas están en el borde y controlan territorios que significa controlan población que significa controlan recursos dinero que significa controlan droga que es parte de cómo se financian y finalmente poder cuando consoliden todo el borde ¿usted cree que van a poder defender el centro de Colombia Bogotá y otras ciudades más grandes? no no pueden porque el centro del borde ya es de los otros ¿ya? y eso es el mismo modelo en Santiago en Santiago una esquina una esquina del tablero de Santiago que ha logrado resistir el proceso revolucionario que por por analogía lo que estoy diciendo son las comunas las tres comunas más ricas del país Vitacura Las Condes y Lo Barnecheado donde están los sectores más económicamente pudientes más educados en general y así los mayores estatutos en el ámbito económico particularmente bueno incluso en esas comunas Boric también tuvo votos también están conquistando en una comuna que está en un intermedio se llama Providencia está entre Las Condes y Santiago el centro de la ciudad Providencia tiene históricamente tuvo siempre una posición bastante elevada respecto al resto de las comunas del poniente de la capital bueno Providencia ganó sistemáticamente ahora en la izquierda otra de las comunas emblemáticas era Ñuñoa Ñuñoa básicamente una comuna de burgueses lo voy a decir con lenguaje marxista y bueno hoy día Ñuñoa es una comuna completa a favor de la revolución capturan el margen y queda hasta pura esquina de estas tres comunas donde no han logrado ganar electoralmente pero donde cada vez más jóvenes están siendo doctrinados de construcción pues entonces los hijos de esta gente la más adinerada la más culta con mayores títulos con viajes al extranjero son los que van a liderar los movimientos en los sectores más ricos de la población para la revolución ¿de qué le sirve? entonces todo el desarrollo económico que logra si usted no se cargó lo principal y lo principal por este término quería es la guerra ideológica y bueno Occidente con la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética dejó de luchar contra el comunismo porque vino el señor Fukuyama y nos dijo a todos que se había acabado la historia no había nada que hacer si el capitalismo ya había triunfado entonces ¿para qué nos preocupamos? tenemos que desideologizar a la sociedad y lo hicieron formalmente y en Chile tenemos este candidato permanente Joaquín Lavín de la derecha de la UDI dicen extrema derecha que ya el año 2000 andaba con la tontera de desideologizar a la sociedad claro la derecha dejó de hacer política y la izquierda aprovechó todo ese espacio y hizo toda la política y por eso estamos donde estamos claro así que ese ejemplo de Venezuela que tiene que ver con el tema no es el problema quiero ser súper estricto con esto no es directamente el problema económico es otro problema claro Venezuela era riquísima tenía petróleo sigue teniendo petróleo el país más rico del mundo segundo creo en reservas de petróleo en el mundo y no se preocupó de lo esencial pues la clase la elite venezolana que debió haber hecho debió haber empleado una buena parte de esos recursos para que la población del margen tuviera acceso a la cultura al conocimiento al desarrollo al trabajo al empleo y todo lo demás a la educación claro en Chile hicimos lo mismo 30 años ¿qué hicieron? bueno se llegaron a hacer buenos negocios eso hizo la derecha en Chile nada porque se ideologizaron porque le creyeron a Fukuyama y la izquierda bueno ocupó todo el espacio resultado en 30 años tenemos 3 generaciones de construidas que están haciendo la revolución en Chile en este minuto y van a ganar probablemente profesor me da sin palabras bueno yo creo que todos los que vean este programa van a entender muchas cosas que probablemente en el cotidiano la gente no logra comprender la magnitud de todo esto que está ocurriendo que ha venido ocurriendo en toda Hispanoamérica y en el mundo porque finalmente los tentáculos son tan grandes y se han desplazado tan rápidamente que es lo que usted dice si van agarrando todos esos bordes cuando vamos al centro es tan sencillo como quitar el caramelo a un niño ya no puede porque está rodeado literalmente y quisiera terminar querida con una idea que es muy importante porque yo señalé al principio que deconstrucción es a metafísica más allá de la metafísica sin metafísica no hay espíritu en deconstrucción ¿cuál es el objeto fundamental entonces de la deconstrucción como filosofía? literalmente desalmar al ser humano para eso es te quitan el alma ¿se entiende no? desalmar y bueno se vuelve la persona desalmada ¿y usted entiende lo que significa ser desalmado? pues tiene otra connotación más por eso es tan violenta esa revolución que se produce por eso tiene elementos aquí los vimos de satanismo metido ahí mismo acá hubo hubo literalmente misas negras en plena Plaza Baquedano en Halloween del año 2020 bueno ¿por qué está eso ahí? porque es parte de lo mismo desalmar al ser humano entonces además de todo el trabajo que hay que hacer en términos culturales educacionales económicos con la población en el margen hay que hacer otra cosa más que es dar una fuerte batalla espiritual y religiosa para oponerse a la deconstrucción que termina por desalmar a la población eso sí porque finalmente nos damos cuenta que el ser humano a medida que uno ve noticias ve cualquier información en las redes sociales a veces uno ve actitudes del ser humano que uno dice pero hasta qué crueldad que eso es como si una persona no tuviera ningún tipo de sentimiento y no tuviese alma entonces el trabajo está haciendo su efecto realmente recuerde recuerde que nadie se radicaliza porque crea que hace el mal los chicos que salen a tirar molotov contra la policía y los queman creen que están haciendo el bien ¿cómo se llegó a eso? bueno por lo que acabo de decir pues conquistaron ideológicamente el margen y todos los que están ahí piensan que destruir la democracia que destruir las instituciones que destruir las repúblicas es lo bueno si no logramos derrotarlos América entera se va a transformar en estados plurinacionales sin identidad todos los criollos vamos a ser de segunda categoría recuérdelo y finalmente vamos a estar sometidos porque es el problema final más grande ¿no? a que China que ya está comprando los recursos en todas partes sea la dueña del continente con eso termine gracias así es excelente profesor de verdad excelente voy con mi segunda pregunta y es un poco hablando de guerras que las mencionó por ahí nos puede explicar sobre el cosmismo ruso para entender lo que está sucediendo en Ucrania y del por qué Rusia había tomado la decisión que hoy está ejecutando hace más de 10 años atrás exacto yo creo que es súper importante esto esta es una conferencia que acabo de hacer me la pidieron y la di por primera vez en febrero así que le he dado tres veces una conferencia de ocho horas dura cuatro sesiones de dos horas largas de un tema que me apasionó desde que lo conocí yo en 1995 fue la primera vez donde leí cosmismo no sabía que lo que era bueno empecé a estudiar lo de esa fecha no sistemáticamente pero lo estudié permanentemente hasta que logre entender esto del cosmismo ruso el cosmismo es un movimiento filosófico cultural político incluso y de vanguardia muy anterior a la revolución rusa parte con Fiódoro un señor que era bibliotecario de la actual biblioteca de Moscú que planteó una filosofía que tenía un principio súper importante y básico él quería miren esto dos cosas que derrotáramos a la muerte y eso a usted le puede parecer bueno en la primera lectura claro y que la humanidad al derrotar a la muerte conquistara el cosmos de ahí cosmismo esa es la noción hubo discípulos toda la inteligencia rusa que iba a la biblioteca porque era el lugar donde se se aprendía a pedir libro conocía a Fiódoro Dostoyevsky todos los grandes escritores todos los grandes pensadores rusos conocieron a Fiódoro y fueron influenciados por él y desarrollaron la estatística del cosmismo donde después empezaron a entrar científicos de vanguardia Bernaschesky por ejemplo Korolov que fue el padre de la carrera espacial rusa y lograron entonces pese al triunfo de la Unión Soviética mantenerse durante todo el periodo de la Unión Soviética ocupar el Estado Soviético a sus propios fines y sobrevivir hasta ahora entonces el cosmismo que es comunismo otra forma más Fiódoro no creía en la propiedad privada por supuesto y esas cosas bueno sigue existiendo pos caída de la Unión Soviética y Gorbacho por ejemplo hizo un gran congreso cosmista en 1994 si no me equivoco la ficha ya se me olvidó donde hubo más de 100 representantes entonces no estoy hablando de ningún fenómeno que haya cesado al momento de la caída de la Unión Soviética todo lo contrario sigue avanzando los cosmistas son una vanguardia y siguen siendo una vanguardia fueron ellos los que pusieron el primer satélite en orbitar la Tierra el Sputnik la vacuna rusa ¿cómo se llama? Sputnik bueno fueron los primeros que pusieron el primer ser vivo en la órbita del planeta la perrita Laika recuerden la canción de Mecano fueron los primeros que pusieron o lograron que un ser humano orbitar el planeta Yuri Gagarin fueron los primeros que lograron que una mujer fuese al espacio Valentina Tereshkova fueron los primeros que lograron la unión de dos naves espaciales la Soyuz con la misión norteamericana que se fusionaron arriba y se intercambiaron astronautas de parte de Estados Unidos y cosmonautas rusos bueno es una vanguardia extraordinariamente prolífica yo nombré solamente el tema de la carrera espacial pero en biología en psicología en todas las áreas del saber tenían representantes y vanguardia continuaron y quienes están ideológicamente detrás de lo que está pasando en Ucrania hoy día los cosmistas que son la fuerza más importante desde el punto de vista ideológico son la vanguardia más importante desde el punto de vista ideológico en la Rusia actual y están detrás de Putin Putin no fue formado estrictamente en cosmismo pero si usted revisa aparecen fotografías con Valentina Tereshkova aparecen fotografías con el hijo de de Alexis León el primer hombre que orbitó perdón que salió de su cápsula en el espacio ha ido a Estados Unidos a la NASA porque hay cosmistas en Rusia y también hay cosmistas en Estados Unidos se llaman NASA por astronauta bueno confluyen a lo mismo ¿cuál es el objeto de todo esto? miren lo que quieren los cosmistas quieren acabar con la muerte ese es el principio uno ¿y sabe por qué? por un principio comunista dicen que aunque nosotros todos los seres humanos entremos en un modelo de sociedad comunista todavía nos va a quedar una propiedad la muerte que es personal y única e individual entonces hay que eliminar la muerte para que haya verdadero comunismo eso es lo que quieren y se plantean entonces transformar al ser humano en inmortal y a la vez Teodoro lo decía resucitar aparece loco pero resucitar a todos los muertos de la humanidad a lo largo del tiempo esa es la idea y como y como si resucitamos a todos los muertos humanos de la historia 200.000 años hacia atrás por lo menos la tierra se hace muy chica entonces hay que conquistar el cosmos de ahí cosmismo y la inteligencia máxima entonces que reemplaza y desplaza a Dios se llama cosmos esta es la mirada más avanzada de comunismo vigente en el mundo y tiene una línea que conecta directamente con transhumanismo que es el camino hacia la superación del ser humano mezcla de máquina ser humano teoría cyborg de construcción de nuevo y que termina por sacarlo humano los desalma pues usted es una máquina o parte máquina ¿no? y se vuelve inmortal ahí está listo con eso le conté un poquito ah dos cosas más la decisión de atacar Ucrania la tenía tomada hace 10 años no ahora no ahora están los escritos de los filósofos cosmistas ruso hace 10 años señalando es imperioso que Rusia recupere los territorios que fueron parte de la Unión Soviética y después entregamos libremente casi bueno ahí está la mano de Yeltsin pro Estados Unidos ¿no? entregamos para que fueran república independiente un tremendo problema para los rusos así que la decisión estaba tomada mucho antes Rusia desde el 2014 que empezaron el conflicto de Donbass no quiso entrar en el conflicto se mantuvo detrás apoyó a los separatistas pero no entró directamente en el conflicto porque sabía bueno que iba a tener presión de parte occidente hasta que con el actual presidente bueno ya occidente estaba dispuesto incluso a penetrar en Ucrania a través de la OTAN que es lo más importante significa a los rusos ¿qué es lo que los complica? tener al lado de su frontera a misiles apuntando a Moscú y por eso Putin hábilmente ha hecho lo que ha hecho conversó con Bolsonaro en Brasil bueno tiene a Venezuela donde hay tropas rusas en este minuto y al momento rusos en este minuto con Argentina por supuesto Bolivia está a favor y de todo el continente los únicos dos países que condenaron formalmente la invasión de Ucrania fueron Chile y Colombia los únicos países que están alineados con Estados Unidos entonces le están quitando el patio trasero a Estados Unidos y en algún minuto si les ponen misiles ahí al lado bueno van a poner misiles en Colombia recuerden que tuvimos la crisis de los misiles con Cuba en los 60 con Kennedy que casi nos llevó a un enfrentamiento nuclear y si Estados Unidos sigue presionando para entrar al borde de la frontera rusa bueno los rusos le van a poner van a jugar go y van a jugar en esta esquina de acá le van a poner el problema de acá que ya nos tenemos si esto es parte de lo que estoy diciendo en términos de revolución molecular también y al final detrás de todo de nuevo están los chinos que son la potencia real con la que se está enfrentando Estados Unidos este siglo y donde probablemente Estados Unidos va a perder o ya está perdiendo entonces los niveles geopolíticos lo que estoy diciendo son absolutamente enormes y por ende hay que entender de construcción hay que entender cos mismo para entender lo que está pasando si no usted va a tragarse el cuento occidental de que Putin es muy malo y por eso atacó a Ucrania y que no tiene ningún sentido y que los ucranianos tienen que ser parte de la OTAN gracias así es wow profesor bueno voy con mi otra pregunta queremos preguntarle la amnistía internacional la amnistía internacional y otras organizaciones de derechos humanos denunciarán a Elon Musk por querer habilitar discursos de obvio en tweet y por otro lado vemos a Estados Unidos la creación de la junta de gobernanza de desinformación ministerios de la verdad o sea lo vimos con Hitler con Stalin con Chávez con Maduro con Conatel ahora Biden entonces esto ¿qué es? ok cuéntame un poquito de eso ¿cuál es su opinión al respecto? bueno si usted quiere cambiar a la sociedad tiene que cambiar dos cosas fundamentales la historia porque la historia nos informa es parte de la tradición de lo que traemos de nuestro ancestro eso es fundamental y el futuro tanto tiene que tener una mirada hacia atrás y otra mirada hacia adelante hacia adelante está la vanguardia y hacia atrás los arqueólogos los historiadores los sociólogos y etcétera entonces esta idea de que hay una historia oficial que tiene una expresión formal ¿en dónde? en Alemania ¿por qué? porque después de la segunda guerra mundial pasó una cosa que todavía no se dimensiona adecuadamente que es la base y el fundamento de lo que llamamos bueno, la izquierda llama derecho humano que es lo siguiente los juicios de Nuremberg donde se juzgó a los dirigentes nazis por la guerra ¿qué tiene de especial eso? que fue primera vez en la historia de Occidente donde se juzgó a gente por delitos que habían cometido sin que fueran delitos en ese momento es retroactivo que implica bueno, que usted está modificando la historia pues claro así de simple porque está juzgando hacia atrás no al futuro no a la persona que usted dice bueno tomar esta cuchara de este modo es delito ahora pero vamos a juzgar a toda la gente que tomó la cuchara hacia atrás hacia el pasado porque es delito ahora eso implica entre otras cosas la tesis de derecho humano de que hay delitos imprescriptibles los delitos lesa humanidad que son perseguibles siempre siempre ¿de dónde sale eso? bueno, el fundamento reitero está en Nuremberg ahí está el fundamento primario y claro Nuremberg establece otro criterio más particularmente existente en Alemania que es la imposibilidad de cuestionar la historia oficial respecto a lo que había pasado en Alemania durante el periodo nazi en particular lo que se llama el holocausto de los judíos en Alemania entonces han venido una serie de autores que se llaman los revisionistas que revisan qué pasó justamente con ese tema particular en Alemania y la mayor parte de ellos son acallados perseguidos encerrados incluso personas de 90 años terminan presas por dudar de la cifra oficial o del modo etcétera bueno puede que tengan o no tengan razón no me interesa lo que me interesa es que con esta lógica aquí en la convención constitucional también se ha planteado que por ejemplo se van a perseguir los llamados delitos de odio y del negacionismo que significa que en Chile van a perseguir a toda la gente que diga o se le ocurra decir que el régimen de Augusto Pinochet no fue dictadura que fue un régimen de carácter militar que vino a darnos la democracia de vuelta porque la izquierda quería generar un régimen totalitario en Chile por ejemplo preso por decir esto que acabo de decir si esa ley se aprueba me van a juzgar a mí relativamente lo dije antes de la ley pero estoy cometiendo un delito en esa humanidad por poner en duda que haya sido una dictadura yo no conozco otro dictador en el planeta que se haya fijado un protocolo de salida le haya entregado el poder a los civiles a través de elecciones y se haya ido a su casa y finalmente hasta fue o intentó ser procesado en Inglaterra no conozco otro caso entonces usted me tendrá que definir muy bien qué es lo que significa ser dictador tirano le podrían decir si quieren pero los tiranos en Grecia eran aquellos que frente a malos gobiernos venían a solucionar el problema y se quedaban ahí hasta que el problema estaba solucionado seguían para la casa podría ser un tirano quizá sí pero dictador bueno todas las leyes y normas y los algoritmos en YouTube en Twitter etcétera que están penalizando que usted diga o emita determinadas opiniones por ejemplo una opinión homofóbica no sé qué será una opinión homofóbica porque la homofobia no existe ya lo dije al principio claro vamos a suponer que ellos califican ellos determinan entonces la historia es atrás y bueno determinan el futuro pues las dos cosas entonces mucho cuidado con esta idea de que tenemos medios de disposición libres en mi canal en particular yo tenía un strike en YouTube una vez porque se me ocurrió hacer un programa de análisis científico biológico yo soy biólogo sobre la pandemia china y me lo sacaron y más encima me pusieron el strike no puede o sea si tenía dos por ejemplo ¿quién le dio el derecho a que puedan o no determinar que alguien pueda analizar cuestionar dudar incluso de la historia que se está contando de forma oficial nadie nadie los dictadores reales son los que quieren historia oficial derecho humano universal en la forma que lo han venido aplicando la izquierda en particular que son para ellos no hay derecho humano y finalmente totalitarismo y control de la población a través de estos medios así que me parece muy bien que se vaya a poner código abierto en los algoritmos de Twitter es decir todos vamos a poder ver quién es cosa que en Wikipedia no podemos porque si yo entro a revisar mi currículum de Wikipedia que lo han editado como 30 veces no sé quién lo hizo lo único que sé es que todo es malo por supuesto eso está ahí notable lo califica negativo entonces uno dice todo es negativo yo soy teoría de la conspiración nazi tengo todos los males de la humanidad en Wikipedia soy yo todos los tiene usted quién lo dijo no sé quién lo dijo son puros usuarios arroba algo anónimo claro y no sé pues no puedo discutirles no puedo cambiarlo porque si usted entra yo como usuario les podría decir no esto está mal y aquí por ejemplo nosotros ganamos un juicio frente al tribunal constitucional en Chile no habían acusado de inconstitucionales bueno el movimiento que yo había formado ganó un juicio en el tribunal constitucional ni por asomo lo ponen claro me siguen me siguen tachando de nazi cuando el movimiento explícitamente nunca ocupó la palabra nazi ni neonazi fuimos atacados por los esquíes que se consideran neonazi y más encima no nos denominamos de esa forma pero lo ocupan claro ¿cómo usted puede ir en contra de eso? no puede en wikipedia en particular no puede la wikipedia está absolutamente dominada por la izquierda mundial entonces nada de lo que sale en wikipedia y por eso me da mucha risa cuando nuestros parlamentarios recurren como primera fuente de información a la wikipedia nada de lo que sale en wikipedia es neutro ojo claro en dirección particular lo mismo pasa en facebook lo mismo pasa o pasaba vamos a ver en twitter y por supuesto en youtube significa que tiene que tener mucho cuidado con las fuentes de información quizá este programa va a caer en varias categorías negacionismo delito de odio va a caer en lesa humanidad etcétera así que con esto termino y no sigamos hablando porque nos van a meter presos a los dos gracias profesor regaleme una última pregunta por favor porque es importante para las personas que nos ven digamos en chile que van a ser muchas gracias a su participación este y es la última pregunta que le voy a hacer para cerrar este a qué se deben estos números que al parecer luego de las elecciones de hace unos meses este en el caso de Boric no es la no es la la excepción ¿verdad? la encuesta de pulso ciudadano dice que 57.8% desaprueba que hay un 24.2% aprueba y un 17.9% no sabe qué responder nos hemos dado cuenta que este este señor en escasos dos meses inició de hecho su toma de posesión bajo fuego ya planteado en las calles y vemos que es algo que no cesa aumenta y va en crecimiento de hecho hubo un evento lamentable el día domingo el día del trabajador en una marcha donde hubo una periodista de un medio independiente que decidió la herida de izquierda como otros ciudadanos que estuvieron ahí y hubo un intercambio este de balas digamos la manifestación terminó desgraciadamente en 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 estos temas de conflicto pero este tema de apruebo y desapruebo he visto videos de chilenos diciendo me arrepiento siento que traicioné mi país siento que traicioné mi sangre mis raíces por haber puesto apruebo ahora se culpan y se sienten engañados bueno yo espero que muchos más de los que votaron apruebo sobre todo en la centro izquierda la izquierda democrática porque está la otra del partido comunista para allá que no son democráticos y nunca lo han sido bueno esa izquierda democrática tiene que entender que esto es un proceso revolucionario y cuando las revoluciones triunfan pasó la revolución francesa y triunfió la montaña pues el sector radical tanto Marat Robespierre ¿qué fue lo primero que hicieron? eliminar al sector moderado pues a los girondinos los sacaron casi los despacharon y a los otros los coaccionaron sino la guillotina entonces ese sector de de la población y de los políticos de la centro izquierda son las primeras víctimas de la revolución tienen que hacer 50 sus cabezas caen incluso antes que las nuestras porque después vienen por nosotros tienen que conquistar primero ellos lograr la hegemonía en todo el mundo de izquierda que es lo que está haciendo el sector radical al interior de la convención constitucional y luego bueno se encargan de esta gente molesta y todas estas cosas pero los primeros que caen son ellos entonces muchos se están percatando que es lo más importante de que esto nunca fue y nunca ha sido y no va a ser un proceso democrático fue impuesto por violencia y coacción por toda la sociedad de un grupo particular radical se legitimó a través de los partidos políticos desplazados por los movimientos que ya lo expliqué que terminaron cediendo a una cosa que nadie había planteado que era cambiar la constitución y finalmente fue utilizado por los sectores más radicales y maximalistas para conquistar el poder total y mantenerse permanentemente allí resumen si gana el apruebo y si esta nueva constitución resulta ser aprobada se clausura la posibilidad de salida institucional del proceso revolucionario que significa que no tenemos vía democrática de salirnos de esto es un tremendo problema ¿sabe por qué? porque significa que hay una pura forma de salirse del cerco del corralito si quiere bueno que no es democrática se llama guerra civil así se llama si gana el rechazo que yo espero que gana aunque va a costar muchísimo bueno vamos a tener violencia igual porque ya hay violencia ya le conté Araucanía el norte de Chile el centro la calle vimos eso fue hasta cómico anarquistas que estaban siendo repelidos con pistola por locatarios de pequeños locales en estación central que además eran venezolanos los más probable un par de ellos entonces disparándole a los anarquistas porque le iban a ir a destruir el kiosco y después como digo se fija que los sectores radicales no están ni ahí con los trabajadores y era el día del trabajo como decimos saquear los puertos locales etcétera bueno esta normalización de la violencia que hemos tenido sistemáticamente desde hace tres años ya a la fecha casi se va a agudizar si gana el apruebo y también va a haber violencia y más si gana el rechazo la diferencia es que si gana el rechazo nosotros ya sabemos lo que va a pasar porque ya lo hicieron van a querer quemar el metro de nuevo van a hacer protestas en las calles van a tratar de ir a la moneda ya lo sabemos claro que no hagan no hay problema si el país aguanta eso pero si gana el apruebo una minoría radical va a intentar controlar todo el resto de la población y en toda la historia eso siempre termina de la misma forma con esa minoría eliminada de la sociedad con eso muchísimas gracias y muy buenas noches profesor todo un honor haberlo tenido aquí de verdad magistral esta conversación con usted y bueno esperemos de verdad que pueda ganar el rechazo en Chile y que la situación se pueda manejar por el bien del país porque yo como venezolana entiendo la situación la veo venir y me aterro estoy aterrorizada realmente nosotros sabemos que la única solución de Venezuela es a plomo limpio con muchos muertos inocentes y culpables pero no hay otra salida a eso me refiero con clausura de proceso se acabó la vía democrática ese es el problema lo más grave es eso ojalá más gente se dé cuenta que el rechazo nos permite seguir institucionalmente y no agarrarnos a malazo que es lo que va a pasar si ganan ellos eso te mando un gran abrazo muchísimas gracias por la invitación a usted muchísimas gracias y a todos los que hoy nos acompañaron en esta conversación con el profesor y bueno les recuerdo que pueden apoyarnos en patreon.com slash repúblico y seguirnos también en la página web republicos punto org para ver nuestros contenidos que tengan muy buenas noches muchísimas gracias muchas gracias gracias